He llevado a mi hijo al parque Mi hijo se ve como Forrest Gump con esos pantalones Tiene pies planos, entonces le han puesto dos zapatos ortopédicos Pero están bonitos Vámonos, vámonos Si, vamos al parque Bien sabés que para el parque vamos, verdad No te quedes atrás Véngase Apúrese Te va a llevar ese pitillo Apúrese No se ande quedando atrás Vámonos, vámonos, vámonos Suba, suba Este pequeño parque aquí Este es el residencial de La Stella Un pequeño parque de atrás Voy a ir con mi hijo rápido Buenas tardes a todas las personas de YouTube Se les quiere, se les aprecia Estamos aquí transmitiendo desde Santa Tecla Y hasta la UNO Y la razón por qué voy a grabar este video Es porque muchas personas me han contactado Han dejado comentarios en mis videos Y siempre la pregunta es la misma Si es seguro para que ellos regresen A visitar o a vivir Lo que pasa es que Personas tienen 10, 20, 30 y hasta 40 años Fuera del país Hay personas que se fueron a los 20 años Y ahora tienen 60, 65 y realmente quieren regresar Hay personas que se fueron cuando apenas eran bebés Realmente no tienen a ningún recuerdo del Salvador Eran tan pequeños cuando se fueron Puede ser que de meses, un año, dos años Pero igualmente Ellos nacieron aquí Tienen familia aquí Sus raíces son aquí Entonces tienen como aquella curiosidad En regresar Hay personas como mi hija Como mi hijastra Que no son nacidos en El Salvador Pero sus padres son salvadoreños Y ahí crece su curiosidad De ellos En querer venir a visitar el país De sus padres Y esas personas Siempre me están contactando Y me están preguntando Que si realmente es seguro Regresar al país Lo que pasa con estas personas Es que por muchos años Han escuchado solo cosas malas De El Salvador en las noticias De amigos, de familiares Y entonces por esta razón Ellos se sienten de cierta manera Y realmente El problema que me comentan Es que hay algunos de ellos Que ni siquiera que hablan español Hay algunos de ellos Que tienen tatuaje Arito Se visten de cierta manera Caminan de cierta manera Hablan de cierta manera Se ven de cierta manera Que aquí realmente La gente no aprecia eso Entonces por eso Ellos tienen ese temor En regresar Por su apariencia Y por muchas otras cosas Cuando estuve en los Estados Unidos Me fui muy pequeño Me fui a la edad de 11 años Y en ese tiempo La única comunicación Que realmente existía Eran las cartas Y las llamadas de teléfono Eran carísimas Entonces no Llegué a una edad Como de 18, 19, 20 años Que ya cuando realmente Comenzaron a salir los cedulares Y no tenía como Con quien hablar Nunca había establecido Una conexión con alguien Pero siempre escuchaba Cosas malas De El Salvador Y siempre de personas Allegadas a mí Como mis parientes Mis amigos Compañeros de trabajo Las noticias Entonces yo creía todo esto ¿No? Realmente un par de veces Mi mamá estaba triste Porque a una tía A la quisieron extorsionar A otra tía También Y siempre era lo mismo Que habían robado No sé quién Que habían extorsionado No sé quién Que habían matado No sé quién Que Julano se desapareció Aprendí a la televisión Quemaron un bus Con gente adentro Encontraron a unas personas Jugando con una cabeza Y solo cosas así ¿No? Entonces como que Eso creó en mí La verdad dicha Como mucho temor En los 20 años Que viví en los Estados Unidos No recuerdo Haber escuchado Algo bueno O por lo menos Algo positivo De El Salvador Siempre eran cosas malas ¿No? Que se escuchaban Recuerdo una vez Que mataron a un futbolista De Quesaltepeque Que era de ahí Del Valle del Señor Hay una cancha ahí Que tiene su nombre De este muchacho Una vez se le metieron A mi tía Ahí por la terminal De Quesaltepeque Con dos machetes A otra prima También una vez Se le metieron Al negocio Y le robaron Una bolsada de carne Y siempre pasaban cosas ¿No? Realmente en Quesaltepeque Mi familia Es bien trabajadora Y muchos de ellos Tienen negocios Entonces como que Fueron azotados No exagero Cuando digo Que poquito faltaba Que dijeran Que habían caníbeles Aquí Se estaban comiendo Entre ellos mismos La verdad dicha Era La foto que yo tenía Del país Era bien grave Y no solo yo Miles de personas Y no solo salvadoreños Pero personas De todo el mundo La verdad dicha Ahora voy a hablar Un poco De mi experiencia Viviendo En dos países Viví 20 años En los Estados Unidos Viví hasta La edad de 11 Aquí en El Salvador Y ahora tengo Viviendo 10 años Aquí en El Salvador Entonces son 20 En la USA Y 21 Aquí en El Salvador Ahora La seguridad En ambos países Es buena Y es mala En ciertas cosas La seguridad En El Salvador Es mejor Hay ciertas cosas Que pasan En los Estados Unidos Que Realmente nunca Podían pasar Aquí en El Salvador La seguridad La seguridad De los Estados Unidos Es malísima En cualquier lugar Que usted vaya No hay personas armadas Si usted va a una escuela Usted va a una universidad Usted va a una clínica En el transporte público Es como que El país Es tan seguro Que eso es lo que Lo hace Inseguro La gente Siempre está Confiada A por ejemplo Las matazones En las escuelas A cosas como Atentados Que hacen los Estados Unidos Como el 911 Aquí la gente Demasiada metida Para que alguien Se infiltre Y uno no da su cuenta Aquí la gente Sabe todo de ti Quiere saber todo de ti Se dejan de vivir Como te llamas De vivir Saben todo Es bien imposible Que llegues a un lugar Y te encuentres Como hicieron estas personas A otra cosa Aquí siempre hay seguridad armada Usted va a un mall A una escuela Aunque usted no lo crea Hasta la iglesia Usted va a la iglesia de Tobias En el centro de San Salvador Y Ahí hay vigilantes armados Desde que usted entra Aquí es una iglesia Hay seguridad Los colegios privados Tienen seguridad Cualquier lugar que usted vaya Usted va al selectos A cualquier lugar Que usted vaya Aquí en El Salvador Hay vigilancia armada Entonces De mi punto de vista Eso lo hace Muy seguro Lo que pasa Aquí en El Salvador Es de que Por muchos años Y este viene De mucho tiempo atrás Vale verga Las leyes Hay leyes Pero la gente No las cumple La gente hace lo que quiere hacer Y lo es inseguro Y eso es para todos No importa si usted tiene dinero O usted es pobre Eso no importa Aquí Es momentos como este Que yo estoy aquí solito No hay nadie a mi alrededor Hay unas personas ahí caminando Esta es propiedad privada Pero ellos han decidido meterse Y pescar ¿No? Entonces se ponen en una mala situación Que algo les pueda pasar Yo estoy en una mala situación Acá Algo me pueda pasar Porque No hay nadie a mi alrededor Pero fácilmente Alguien podría venir Con un machete Con una pistola A amenazarme Y no podría hacer nada Porque Me podría agarrar Desprevenido Como esas personas Que andan ahí caminando Pues Están interrumpiendo Un terreno privado Y cualquier cosa Les puede pasar Y eso es lo peligroso De El Salvador Que usted Lo agarren desprevenido Hay muchas palabras Que yo he aprendido Aquí en El Salvador O por lo menos No eran de mi vocabulario En los Estados Unidos Alguien me hizo un comentario Y me dijo Aquí en El Salvador es bien Me dijo Nomás tened cuidado Que no te vayan a agarrar vendido No entendía ese comentario En ese momento No sabía que significaba La verdad Después pregunté Y alguien me dijo Pues que Básicamente Que estas expuesto A que cualquier cosa Te pueda pasar Y ese es el problema Aquí en El Salvador Y el problema es Que Cuando tu te expones Cualquier cosa Te puede pasar Y como le digo No importa Si tienes dinero o no Si te exponiste Pues estas Te estas exponiendo Que algo te pase Y Lo peligroso De aquí en El Salvador Es que Que Vos no sabes Ni con quien vas a perder Ah Puede Puede ser que Vos vayas caminando Y penses que es un lugar Tranquilo Y de repente Va a ser un campesino Que te salga Y te atraque Ah De repente puede ser Un pandillero De repente puede ser Un policía De repente puede ser Un soldado De repente puede ser Un bolito Uno nunca sabe Y ese es el problema Aquí en El Salvador Cuando uno se expone A que cosas le pasen Si vos te vas a meter A un lugar peligroso Obviamente Algo te va a pasar Si andas caminando Solo Algo te puede pasar Y como le digo Puede ser quien sea Y esto no lo digo yo Lo dicen las noticias Lo dice toda la gente Mira esa niña Ella fue a comprar Ahí en la campanera Ella salió Y la agarraron vendida Y alguien la agarró A esa niña Le han de haber hecho De todo De estos villanos Antes de picarla Como pollo Y ese es el problema Aquí en El Salvador Y como le digo No sabes con quien Vas a perder Miren esa otra muchacha Tiene 13 años La agarró un soldado Seis personas Están involucradas En este caso Y ella tal vez Andaba ahí Nomás con sus amiguitos Y estaba en un lugar A la hora equivocada En el lugar equivocado Y este villano La agarró Y ese es el problema Aquí en El Salvador Como le digo Uno andar vendido Es el problema Aquí A uno en El Salvador Siempre y cuando Uno ande en lugares seguros Nada te va a pasar Aquí no vas a ver Una matazón En una escuela Rápidamente Alguien lo va a desarmar Porque aquí La gente anda armada Y está dispuesta a tirar A cualquier tienda Que vos vayas Hay vigilantes armados Y aquí la vigilancia Es realmente excesiva Vos vas a un mall El mall en sí Tiene vigilantes Armados Desde que vos llegas En el mall Andan unos en bicicletilla Y armados Llegas a las casetas Están armados Adentro del mall Hay gente caminando Y armados Aparte de eso Tiendas grandes Tal vez que tienen Venden celulares Joyas Cualquier tipo de negocio Que tenga algo de valor Tiene vigilancia Entonces fácilmente En un mall Como Merliol El que está más cerca De mi casa Puedes tener Unas 40 50 armas Aparte de eso Tienes la policía Y los soldados Alrededor Entonces Es como en reacción De minutos Puedes tener ahí Unas 100 armas La verdad dicha Entonces es como que Es bien difícil Que estas cosas pasen Aquí en El Salvador Como eso que está pasando Ahorita Que smash and grab Que la gente se mete a las tiendas Y quiebra vitrinas Agarra y se va Eso no podría pasar aquí No podrías ni salir Ni siquiera de las tiendas Porque las policías Los vigilantes armados Te agarraran Salieras afuera Pues hay vigilantes armados Entonces no podrías llegar A ningún lugar No pudieras hacer eso Aquí Una matazón Universidad No la pudieras hacer aquí Porque hay vigilantes armados Ahí En el momento que hay un percance Pues estos vigilantes No van a esperar a la policía Ellos van a tomar acción Ellos mismos No como en los Estados Unidos Que tienen que esperar A la policía Que haga algo Porque nadie más Va a hacer algo En cambio aquí Como hay vigilantes En una escuela Lo mismo A donde quiera Que usted vaya Que haya dinero Va a haber Vigilancia armada Como le digo Hasta en la iglesia de Toby Hay vigilancia armada Usted va Y va a ver que hay Un montón de guardias Con pistolas Entonces De mi punto de vista El Salvador Es bien seguro Pero Es el problema Como por ejemplo Como le vuelvo Y le repito Que usted vaya a estar En un lugar equivocado A la hora equivocada Y se vaya a encontrar Con un villano Y te puede sorprender Cualquier tipo de villano Ustedes ya lo saben Puede ser un policía Puede ser un soldado Puede ser un pandillero Puede ser un agente normal Puede ser que en puta sea Pero si te ve vendido Te va a querer hacer algo Ese es el problema Aquí en El Salvador Muchas mujeres Las violan por eso Se suben a los taxis Le dicen que lo lleven A un lugar Que es un poco Solo Entonces las paran Las violan Que todo pasa aquí Por eso Hay muchos desaparecidos Aquí en El Salvador Porque agarran A personas así Inocentes Y por ejemplo Las mujeres Las agarran así Las violan Y las matan Desaparecen a la gente Solo tal vez Por robarle un celular Es bien peligroso aquí Entonces ese es el problema Más grande que hay Hay segundo Pues es como Que las leyes No, no La gente No las aplica No les importa Hacen lo que quieren Entonces eso hace Que aquí sea un cabo Cosas están cambiando Y ahora las leyes Se están aplicando Cada día más Pero eso es lo que Es un poco complicado Aquí Tener que deliriar Con gente Que realmente no le importa La ley No le importa nada Te van a querer robar Hacer lo que sea ¿No? Pelean por cualquier cosita Aunque no sea de ellos Entonces Es un poco problemático Eso Pero Si usted No sale de un círculo De seguridad Pues entonces Usted estaría bien Aquí en El Salvador Es muy peligroso Y lo que es peligroso Realmente en El Salvador Es cuando uno Se pone en situaciones Peligrosas Como esta señora Ahorita mismo Ella vive Donde yo vivo Donde yo estoy trabajando Y tienen que caminar Todo eso Para allá Desde muy lejos Entonces Es como que es peligroso Para ella Ir ahí En ese lugar Caminar solita Cualquier cosa Cualquier cosa Le podría pasar Y eso es el problema De aquí de El Salvador Que uno Quiera o no Quiera o no A veces está expuesto Y ahí es donde Pasan las cosas ¿No? Esta señora Ella pobrecita Está mala de De su piecito Está mala de su bracito Y ahí va caminando Ella con sus bolsitas En esta calle sola Como pueden apreciar La señora Va caminando solita En esta calle Solitaria Esta calle Ni siquiera Que es una calle Pavimentada Es una calle de tierra Como pueden apreciar Solo las personas Que viven aquí O personas Que trabajan aquí Las transitan Y uno Se expone Al andar caminando En estas calles Cualquier cosa Le puede pasar Y aquí a la gente Le vale verga No importa si Una persona Es incapacitada Como ella Si es una persona Es rica o pobre No les importa A esta señora Aunque es incapacitada Tiene la manita mala El piecito malo Ella alega Que tres policías La violaron No veo Por qué tendría Que hacerme esa mentira O por qué inventar Algo así Realmente no sé Si es verdad o no Pero supuestamente Amenazaron a su esposo Para que no dijera nada Y así es El Salvador Cualquier cosa Te puede pasar Y no necesariamente Tiene que ser un villano Puede ser la policía Un soldado Una gente cristiana Cualquier persona Un campesino Tal vez alguien Que nunca ha hecho nada En su vida Pero ve la oportunidad Y se aprovecha Esto no es algo Que yo estoy inventando Es algo que yo digo Pero es lo que usted ve Aquí en El Salvador Día a día En las noticias Por ejemplo Esta muchacha Esta niña De siete años La picaron como un pollo Porque la agarraron solita A esta otra muchacha De trece años La agarró Unos soldados Y fue violada Porque la encontraron En un lugar como este Y este es el problema De El Salvador Ponerse en una situación Que puede ser peligrosa Y aquí es la entrada De este lugar Aquí Aquí está la parada Y se ve que está Una crucecita Aquí Eh, quizás aquí Alguien atropellaron Sí, porque cuando está La crucecita Bueno, me dijeron Que es un poquito más Adelantito de aquí Y casi llego Puta, ahí está otra cruce Digo, puta, no creo Que lo hayan atropellado Cada vez que uno ve Una crucecita Significa que Hay alguien muerto O alguien lo ha matado Se murió Había una en la entrada Aquí está otra Y yo voy un poquito Más adelante No es buena seña Esto La verdad dicha Bien, bien Gracias a Dios Me vine por unas horquillas Bastantes aquí Bonitas Sí, yo aquí estoy cuidando Este lado Fíjate que pelaron una vaca Y la otra La tenían amarrada Pero vas a ver cómo estuvo Y este Solo una agarraron Gracias a Dios Me acababa de comprar Don Miguel Sí, Miguelito Sí, esa novia Creo que a Dami el monjo Creo que me había agarrado Yo la recuerdo haber visto ahí Porque yo igual Aquí tengo yo ganado Entonces Y este A mí me llamaron Porque habían dicho Que aquí en el potero Donde yo habían pelado Pero no, no fue adentro De esta propiedad Pegado, algo pegado Sí Pero le oí a la calle Mmm Entonces Y este Y por el voto Que me mandaron El siguiente Este mismo día en la tarde Venimos a ver Y les digo yo A los muchachos Los coroneros Acá estaba junto con el ganado Gil Ajá Hay que tener cuidado Men Cuatro Tres o cuatro agarraron Ya los jugadores Así escuché Que los agarraron De que iban con Con unas carnes Los de que a mí me han fregado Bueno, yo se lo dije A Don Miguel Miren, los poteros Aquí son buenos Ajá Porque este potero Es mejor que este En el sentido Que este potero Ya para este lado Daron bastante pegas Ajá Bien plancito Ajá Que hasta en el verano Hay verdillos Ajá Si, entonces este Y allá Los guajos Agarran más Todavía Unos camas locales Así Si, hombre Antes Yo le estaba cortando A Don Miguel Le digo Fíjesele Que aquí Hubo un año Que a mí me pelaron Dos vacas Y me dijo ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te lo hagas para allá? Igual que este Lo sacaron por aquel lado Y me pelaron ahí En la querrada Le digo A Don Meletio El dueño Que era gay de ese terreno A ese hombre Le pelaron en el año Que es como unos seis Juela Ay, pero si le daba cólera Al señor Y a quien sea Porque mire Los terneros así Gordos Como le digo El poco ganado Le echaba Lo más que le metieron Unos 25 terneros Veinte Y así le sobraba pasto Y mire Solo las piernas Le llevaba Entonces se sospechaba De que esos eran De esos cabrones Variantes Ajá, ajá, ajá Que andan ahí Porque con solo las piernas Las cuatro patas Le quitaban así Con pedicuado Se las llevaban Y eso por lo menos De esas colonias eran Si hombre Lo que aguantaban en el lomo Si, así Y lo demás desperdiciado Puta, va Y la gente necesitada, va Pues si Imagínese usted A veces como dice Uno comiendo a veces Con los goles Para tener algo Digamos los animalitos Se gasta, hombre Si hombre Y ahorita En el invierno No es tanto el gasto Pero en el verano Es lo perro Si, pero fíjense Que en el invierno Se limpian los terrenos Y toda caramba Lleva, va Lleva gasto Si, si Pero es de tener cuidado Y apoyarse ahí ¿Qué manda? Para conces Se lo llevaron No, aquí está Pero está allá Más abajo No, yo pensé que No lo tenía desde aquí No, es que esto Sigue por allá Si, si yo conozco Todo el terreno Allá abajo está No, pero aquí Es de andar Se va al pendiente Si hombre Ey, dicen que andan Bien encamados Los babosos, va Si, fíjense que La vez pasada a mí Me salieron Ajá Y como yo solo Iba en el carro Y no andaba Ni en la troca Me salieron Un carrito cerrado Me salieron Tres Dos Acá de orilla Una y media Dije aquí que hago Nada Entonces Y levantaba el carro a uno O sacaba el arma Para dispararle a uno Y los otros Me acababan Cabal No, pues no para ahí Y todo Y dice que Como yo me iba a reunir Con la gente De la institución De selva Ajá Nos vimos reunir En una En una comunal Aquí en esta colonia El sol Y que dos Dos o tres veces Dije Llevo Llevo el arma Y hasta la agarre No, dije no la voy a agarrar Mala onda Dije yo Ajá Entonces Mira no la No la traje Se diga Pero los malditos A lo mejor eran conocidos Y solo Solo mencionarme el nombre El hijo falso Y solo me decían Papu y nosotros Venimos a almorzar Con un compañero Que andábamos Porque como Las tierras de sel Hicieron operativa Ajá Pues venimos a almorzar Ahí al puente Y ahí lo regresamos Por aquella calle Porque por ahí Tengo las tierras Yo Del embalse Y no va a quedar De que Almorzamos Y me lleve yo Dos cervezas De la grande Manejando Y tomándose Para abajo Llevo dos botellas de agua Mire hijo de puta Mire me quitaron Todo Me quitaron Una cajetilla de cigarros Las cervezas El teléfono Tendaba Doscientos setenta dólares Y hasta los zapatos Me querían quitar Andaba yo No jodas Le dije yo Trabajando Ando los zapatos No los voy a darle Dijo Mire Uno me puso el puente aquí Y el otro aquí Mire No hijo de puta No lo tengo ni grito Vergón No se preocupe Le agradezco a Dios Que los personales Me hicieron nada Que gracias a Dios Que gracias a Dios Que puta Aparte eso Que no los vieron nada Mi puta Te salido Se aquí No lo tengo que dar Me hicieron nada